Armando Vega Gil, en paz descanse mi carnal, aprovecho este momento y creo que a cuatro meses de su fallecimiento, a él le gustaba el alpinismo y tal, y un día me escribió una carta desde la Concagua, en donde decía que estaba a cien metros de la cima y que estaba a punto de que se lo cargara, como se decía popularmente se dice, que se lo cargara el payaso, en ella me dice que, dice, si me muero hace una canción que diga que estuvimos colgados de las barbas de Dios y así, cosas de esa onda cursi y sentida, yo le hice esta canción como un prólogo al libro La Ventana y el Umbral, en donde le contesto que no son las barbas de Dios, sino el fundillo del mundo y que Dios no existe, pero como estorba. Dame la mano carnal, hay un chorrito de luz aquí, ven conmigo a darte un trago, estoy muy cerca de ti, dando de vuelta redondo, en el agujero de al lado, ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral, hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus, petulante, un callejón sin salida, así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Y pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, 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 pataleo. Este es un vuelo de fumadores, no hay que abrochanse en los cinturones, que en el mundo del dinero la verdad y la mierda, son gratis, y cada quien se suicida, como le canta el culo, o grita pataleo y vida en solo, enfado como va, me duele la cabeza, pero aguanto lo que falta. Entre la ventana y el umbral, está la mar, el odio y el olvido, hileras de colmiños, entierran sus filos, no hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada, los tiburones, no se andan con mamadas. Y pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, 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 pataleo. Dame la mano, carnal, te advierto, ya no hay un y ya ni puerto, pero que chido, no estamos muertos, aún recuerdas nuestra canción, de donde estamos colgados, no son las barbas de Dios, es el fundillo del mundo y Dios no existe. Pero como estorba, entre la ventana y el umbral, hay un rincón cerca del cielo también, quiero decir, quiero decir a ras de suelo. Barrio grabo, barrio duro, barrio cálido y tierno, como un centro periférico, donde te busco y te encuentro, dame la mano, carnal, hay un chorrito de luz aquí, ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti, dando de vuelta redondo, en el agujero de al lado, en sí mismado, chupando mandeo, buscando un peso como tú. Y pataleo, 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 pataleo. 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 Y ya.